Se cumple el primer centenario del nacimiento del cantaor Antonio Mairena y Sevilla lo ha celebrado con un congreso sobre su obra. Un simposio que ha servido para redescubrir muchas de las facetas del que algunos consideran como el mejor cantaor de la historia. Nacido en Mairena del Alcor en el seno de una familia gitana, Antonio Cruz García no fue solo un cantaor con una voz excepcional, sino también un gran estudioso del flamenco a lo largo de toda su vida. Una faceta esta que le permitió recuperar decenas de cantes originados por toda Andalucía, que habrían desaparecido de no ser por su afán recopilatorio. Una labor investigadora plasmada en decenas de discos y en la que persistió prácticamente hasta su muerte, acaecida en el año 1983, víctima de un ataque cardíaco.